El último informe que maneja Asturias indica que actualmente habitan en la comunidad 40 manadas de lobos, de las que 35 son grupos reproductores. La especie, sostiene la Consejería de Medio Rural, no está en peligro, así que esos datos los ha mandado ya a la Comisión Europea y al Ministerio de Transición Ecológica. Y con vistas a que realmente se avengan a una realidad que es que es una especie que no está en riesgo de desaparición, ni mucho menos. Y que tiene unas afecciones al desarrollo económico, en este caso del sector agroganadero asturiano, importante. Con respecto a las opiniones conservacionistas, el consejero considera que es necesario tomar decisiones desde una visión global del problema. No cabe duda es que el sector agroganadero está afectado claramente y pone en riesgo incluso algunas producciones de calidad, como puede ser todo lo que tiene que ver con nuestros quesos en el oriente, debido a la incidencia en la reciella a lo largo de los últimos años. En 2022, los lobos mataron en Asturias 3.100 animales, casi 400 más que en 2021, lo que supuso un millón de euros en indemnizaciones. El objetivo, según ha trasladado el consejero a las organizaciones ganaderas, es agilizar el pago de los daños y que sean cantidades razonables. Desde agosto se llevan pagados más de 400.000 euros por los daños de los cánidos.